O LITURGIA DE LAS HORAS Oración de la Mañana Laudes Viernes de la Primera Semana de Cuaresma Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Igno Delante de la cruz los ojos míos Quédenseme Señor así mirando Y sin ellos quererlo estén llorando Porque pecaron mucho y están fríos Y estos labios que dicen mis desvíos Quédenseme Señor así cantando Y sin ellos quererlo estén rezando Porque pecaron mucho y son impíos Y así con la mirada en voz prendida Y así con la palabra prisionera Como la carne a vuestra cruz asida Quédenseme Señor el alma entera Y así clavada en vuestra cruz mi vida Señor así cuando queráis me muera Amén Salmo 50 Antífona Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Señor Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar, Señor Cántico de Isaías Antífona Con el Señor triunfará Y se gloriará la estirpe de Israel Es verdad Tú eres un Dios escondido El Dios de Israel, el Salvador Se avergüenzan y se sonrojan Todos por igual Se van avergonzados Los fabricantes de ídolos Mientras el Señor salva a Israel Con una salvación perpetua Para que no se avergüencen Ni se sonrojen nunca jamás Así dice el Señor Creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra La fabricó y la afianzó No la creó vacía Sino que la formó habitable Yo soy el Señor Y no hay otro No te hablé a escondidas En un país tenebroso No dije a la estirpe de Jacob Búsquenme en el vacío Yo soy el Señor Que pronuncia sentencia Y declara lo que es justo Reúnanse Vengan Acérquense juntos Supervivientes de las naciones No discurren Los que llevan Su ídolo de madera Y rezan a un Dios Que no puede salvar Declaren Aduzcan pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció esto Desde antiguo? ¿Quién lo predijo Desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios Fuera de mí Yo soy un Dios justo Y salvador Y no hay ninguno más Vuelvanse hacia mí Para salvarlos Con fines de la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Dirán Solo el Señor Tiene la justicia Y el poder A él vendrán avergonzados Los que se enardecían Contra él Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe De Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con el Señor Triunfará Y se gloriará La estirpe De Israel Salmo 99 Antífona Entren en la presencia Del Señor Con aclamaciones Aclama al Señor Tierra entera Sirvan al Señor Con alegría Entren en su presencia Con aclamaciones Sepan que el Señor Es Dios Que él nos hizo Y somos suyos Su pueblo Y ovejas De su rebaño Entren por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia Es eterna Su fidelidad Por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Entren en la presencia Del Señor Con aclamaciones Lectura breve Isaías capítulo 53 Mi siervo justificará a muchos Porque cargó sobre sí Los crímenes de ellos Le daré una multitud Como parte Y tendrá como despojo Una muchedumbre Porque se entregó A sí mismo a la muerte Y fue contado Entre los malhechores Él tomó sobre sí El pecado De las multitudes E intercedió Por los pecadores Responsorio breve Él me librará Él me librará De la red del cazador Él me librará De la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará De la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Si su virtud No es superior A la de los escribas Y fariseos No entrarán En el reino De los cielos Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Si su virtud No es superior A la de los escribas Y fariseos No entrarán En el reino De los cielos Preces Demos gracias Demos gracias A Cristo El Señor Que al morir En la cruz Nos dio la vida Y digámosle Con fe Tú Que por nosotros Moriste Escúchanos Señor Que sepamos Señor Mortificarnos hoy Al tomar los manjares Del cuerpo Para ayudar Con nuestra Obstinencia A los hambrientos Y necesitados Tú Que por nosotros Moriste Escúchanos Señor Que vivamos Santamente Este día De penitencia Cuaresmal Y lo consagremos A tu servicio Mediante obras De misericordia Tú Que por nosotros Moriste Escúchanos Señor Sana Señor Nuestras voluntades Rebeldes Y llénanos De tu gracia Y de tus dones Tú Que por nosotros Moriste Escúchanos Señor Que el Espíritu Que habita en nosotros Y nos une en su amor Nos ayude A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Haz que tu pueblo Vaya penetrando Debidamente El sentido De la cuaresma Y se prepare así A las fiestas pascuales Para que la penitencia corporal Propia de este tiempo Sirva para la renovación espiritual De todos tus fieles Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén